Palabras para la luz Boda de flores De José Antonio del Rosal Aquella rosita nacida en abril Quería casarse con un alelí Va de padrino su tío el jazmín E irán a la boda claveles cien mil Vestida de blanco, verde y carmesí La rosa se casa con el alelí ¡Gracias por ver el video!